Es el área responsable de asegurar la operatividad de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional, así como la administración del Centro de Cómputo Meteorológico, donde se reciben, procesan y almacenan datos, imágenes y productos meteorológicos a través de los sistemas especializados de la institución. Además de la administración del portal web, donde se difunden avisos, productos y servicios meteorológicos y climáticos que ayudan a mantener informada a la población en general.